Hola amiga porfa no te vayas podemos hacer un trato no te vayas por ahí quédate quieta si mira tengo una propuesta para ti a ver si me escuchas Primero me dijo que le regalé emotes y yo le dije que si pero primero tendrá que hacer un reto jejeje xd Le dije que emotes querían Quiero el emote de corazón y de la flor y un millón de diamantes por fa y el pase de esta temporada Está bien pero primero tienes que cumplir un requisito para poder recibir el regalo debes ir abajo y ofrecerle lo que vendo yo te lo daré y te acompañaré Ya está bien voy a ir a vender jejeje y lo voy a cumplir y espero mi regalo Hola amigos miren me estoy ofreciendo un producto que te lleva a otro planeta Ya cumplí el reto ahora si dame mis regalo o si no me mato dame mis regalos mis diamantes o le digo a todos que le den dislike al vídeo ¿Tú no te vendes?